Es, 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 esualdil, es, esualdil, es, es alcazar Aquí por el barrio, yeah, yeah, yeah Se quema de a diario, yeah, yeah, yeah Guachas somos varios, yeah, yeah, yeah Somos locos warriors, yeah, yeah, yeah Aquí por el barrio, yeh, yeh, yeh Se quema de a diario, yeh, yeh, yeh Guachas somos barrios, yeh, yeh, yeh Somos locos, warriors, yeh, yeh, yeh Así que préndelo, fúmalo y pásalo, mi loco Palate de, cómo no, pura hierba sin cocos Nos miran mal porque amos te apestamos Simón que si andamos bien marihuanos Guachas que ya son costumbres del barrio Siempre locotes, siempre tinsanos La vecina no se cansa de echarme a la chota Si supiera que su hija me hace magia con la boca Le gusta que estoy loco y estoy llenao de broncas Si se me llega a paletear, le invito una coca Te quemo las patas al diablo y al puto que me queda mal La chile que me gusta un chingo, la mota carnal Me hace volar, viene espacial, fenomenal Cambio de canal, ya se encana la wepipa Huele a tan tortilla, huele el dedo pa' quitar llantas Se monga manzana, hay que sacar la cata Ponelo locote, es lo que hace falta Aquí por el barrio, yeah, yeah, yeah Se quema de a diario, yeah, yeah, yeah Guachas somos barrios, yeah, yeah, yeah Somos locos warriors, yeah, yeah, yeah Hermanos acá pa' forjarla, le paso la lengua y la baba María es una mujer muy mala Me tiene pensando en la cama Me dice si jalo, le digo que sí Dos, tres veces rosa y me pone feliz Y ando bien sonriente, olor a hachís Volando del humo y llego hasta París Volando entre tanto humo, ando bien contento ¿Y tú qué esperas pa' quemar? Volando entre tanto humo, ando bien contento ¿Y tú qué esperas pa' quemar? Fumando platico con Cristo Voy viendo lo que nadie ha visto Me jala el chamuco y resisto La vida es más bella con pisto Qué malo pa' andar bien high Ya tú sabes lo que hay Vamos a ponernos happy, carnal Empieza a rolar Voyendo con más energía Observando el camino que tomo y las vías Pasando momentos, sabor a sangría Tropezando siempre, ando todos los días Qué malo pa' andar bien high Ya tú sabes lo que hay Vamos a ponernos happy, carnal Empieza a rolar Aquí por el barrio Es el huicho en este, carnal Desde Valle de los Molinos, loco Con el fugitivo Visual dealer, cabrones Somos barrios, ye, ye, ye Aquí por el barrio F-U-G-I-D-Y-V-O Se queman ya diario, ye, ye, ye Visual dealer Ya somos barrios, ye, ye, ye Somos locos, barrios, ye, ye, ye Verde Plata của Ya con chahi Con chó Chаю